y que está en los tribunales, entonces... Pero afortunadamente existimos los medios de comunicación, la gente que trabajamos en los medios de comunicación y que hacemos las cosas con seriedad, trabajamos con seriedad, trabajamos con gente idónea, trabajamos con gente estudiada porque todos hemos estudiado, todos mantenemos pues ese respeto ante el oyente, ese respeto hacia la población que nos escucha para no deformar, al contrario, formar e informar a todos pues quienes nos escuchan o ven por televisión o leen por prensa. Por tal motivo pues, miren, me alegro muchísimo que un comunicador como tú, que también tenemos 10 cadastras pues de conocernos, seas tú, que por casualidad, señores, esto no está preparado, ok, esto no está preparado, el abuelito Walter Roca me está llamando para saludarme, para otras cosas y miren ustedes, ¿no? Tú contemporáneo, abuelito. Ojalá, algún día seré abuelito como tú, pero... Tu público es excelente, Amaury, porque bueno, muchísima gente que escucha tu programa también es así, la oyente del mío a las dos días, pero yo quiero y que de vez en cuando tú también hagas hincapié de que cuando de repente pueda suceder algo, porque en cualquier momento puede acontecer algo en el país, de acallar los medios, la gente pregunte, se solidarice, investigue, porque automáticamente no habrá el momento de decir, caramba, estamos siendo atacados. Yo creo que sí no habrá la solidaridad. No habrá la situación previa, sino que se callarán los medios, no podremos emitir frase alguna respecto a lo que acontece en el país y de repente a lo mejor ustedes escucharán, amigos oyentes, música y música y más música. Entonces allí es donde viene la sociedad civil a impulsar su rol, a determinar, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y definitivamente, definitivamente a través de los medios de comunicación han luchado, mucha gente ha luchado y ha muerto también a través de esas ideas que tienen de llevar siempre la verdad y lo mejor para Venezuela. Y una de ellas es un personaje quien va a estar con nosotros también en la mañana de hoy y murió precisamente por tratar de hacer algo, algo que lástima que no logró hacerlo porque estoy seguro que tal como lo hizo en su profesión por largos años, que lo hizo maravillosamente bien y que mucha gente decía, pero este hombre es un tirano, pero tirano porque hacía trabajar a quienes trabajaban a su alrededor, quienes estaban a su alrededor y respetar su trabajo. Este hombre, ya te comunicaste con él, mira, te quiere dar también los buenos días, te quiere dar los buenos días, Walter Roca. Está ahí, espérate, escucha, escucha, está ahí, vamos a ver, desde el séptimo cielo, está ahí, a ver. Amigas y amigos, tengan todas y todos ustedes muy buenos días, es un placer estar con ustedes de nuevo, qué alegría. Qué alegría de tenerte de nuevo también a ti, Renio Tolina, ya a los 24 años, no, más o menos 24 años de tu muerte, en 1978 cuando murió Renio Tolina, en aquel trágico accidente inexplicable todavía, cuando se lanzaba a la presidencia de la República para demostrar que Venezuela sí podía y que sí puede todavía salir adelante con el trabajo honesto de cada uno de nosotros. Lamentablemente, pues ocurrió un accidente inexplicable, como les dije, y murió Renio Tolina. Hoy le vamos a recordar, Walter, con una entrevista que hice a Reni hace algún tiempo, imaginaria desde el séptimo cielo, y van a escuchar cosas tan sorprendentes y tan lamentables que hoy día tenga tanta vigencia, Walter Roca, pero tanta vigencia que da dolor de verdad que suceda esto. Y yo repito, como siempre, cada vez que coloco esto, por algún aniversario, yo quisiera no tener que colocar más esa entrevista con Renio Tolina, porque me da dolor saber que nuestro país se ha estancado o ha echado hacia atrás en todas esas ideas que exponía Renio Tolina en esa entrevista. Así que vamos a escucharla dentro de un momento, porque vamos a identificar, Walter, con Renio Tolina. Y va a estar también con nosotros algunos de los personajes que estuvieron con nosotros ayer en esa enorme reunión de la Plaza Libertad en Altamira, en la Plaza Altamira. Un abrazo para todos ellos. Y sí, bueno, vas a escucharles a ellos también decir algunas cosas. Y creo que vamos a tener un programa bastante interesante en la mañana de hoy, con personajes comenzando pues como tú, que nos estás ayudando a realizarlo a través de Mágica. Será entonces hasta siempre, Walter Roca. Muchas gracias. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Walter Roca, señores. Todas las tardes, todas las tardes con nosotros aquí en Mágica 99.1 FM. El Roca, el duro de las tardes en Mágica. Bueno, vamos arriba. Ya regresamos con más en este Momento Mágico con Amaury. Hacemos unas cuñitas. Por ejemplo, vamos a decirles que esto es una presentación del Mundo Infantil del Tío Amaury. Esa tienda preciosa que tenemos en el Centro Comercial Santa Fe, segundo nivel, frente a los ascensores panorámicos. El Mundo Infantil del Tío Amaury. 23 años, haciendo feliz a mamá, papá y a todos los niñitos también y a la abuelita y la abuelita y Serafín. Será una cuña, ¿no? De cuando Walter Roca estaba ya entrando en la radio. Mi mamá, mi papá, mi abuelito y Serafín. Todos tómanle check-link. José Luis Arzalejo. Debe recordar mucho esto, ¿no? Que lo conseguimos ayer también allá en la reunión. José Luis Arzalejo, gran hombre que estuvo dirigiendo el observador creole muchísimo. Hombre de televisión, de prensa. Bueno, vamos arriba. Ya volvemos. ¿Con qué Gladys Rosales? Un Momento Mágico con Amaury. Enseguida regresamos con esa entrevista imaginaria desde el Salón Mágico. Naturalmente todo es imaginario, pero lo que van a escuchar es cierto, señores. Como que si tuviésemos a Reni, es más, van a sentir ustedes a Reni al lado. Y lo van a sentir más aún por las verdades que dice Reni Otolina, las preguntas que yo le voy a hacer hoy, 22 de marzo del 2002. Mágica 99.1. Finísima.